Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Espero que todo bien. Bien, bienvenidos a este vídeo de la Escuela PCE. Vamos a seguir con la colección del examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de esta convocatoria 2021. Vamos con la parte de desarrollo. Ya anteriormente hemos visto la parte de tipo test. Vamos a ver ahora los problemas que nos planteaban. Bien, el primer problema nos hablaba que las ventas de un supermercado de refrescos y aperitivos durante junio, julio y agosto del año pasado están en la matriz A y nos dan esta matriz A y los precios de venta en euros están en la matriz B. De acuerdo, nos pedían en el apartado A multiplicar las matrices para obtener los ingresos por la venta de refrescos en los tres meses. ¿Qué elementos de la matriz nos da esa información y a cuánto ascienden los ingresos por la venta de aperitivos? De acuerdo, en este apartado A, para obtener estos ingresos por la venta de refrescos se trata de multiplicar la matriz A por la matriz B, ya que si os fijáis al multiplicar la matriz A por la matriz B, podremos multiplicar la primera fila de esta matriz A, que corresponde a los refrescos, por la primera columna de esta matriz B, que también corresponde a los precios de estos refrescos, mientras A es al número de ventas. De manera que podremos obtener los ingresos solo debido a las ventas de refrescos y si multiplicamos, hacemos todas las operaciones de la matriz, también podremos conseguir los ingresos por la venta de aperitivos. De acuerdo, entonces vamos a hacer esta operación de 1.500, 750, 2.600, 800 por aquí, 3.650, 900, y esta matriz la vamos a multiplicar por la matriz B. Como ya os lo he comentado antes, a mí me gusta hacerlo así, me parece... Mucho más visual, pero bueno, esto ya es personal, cada uno con su método que más le guste para multiplicar matrices. ¿De acuerdo? Entonces, en este primer elemento, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener el resultado de multiplicar la primera fila de A por la primera columna de B, es decir, 1.500 por 2 más 2.600 por 1,5 más 3.650 por 1. Ok, y eso nos da un resultado de 3.650 por 1,5 más 3.650, 10.550. ¿De acuerdo? Esto aquí, de 1.550. Ok, con los siguientes números, este número de aquí lo conseguimos multiplicando la misma fila de la matriz A por ahora por ahora la segunda columna de B, ¿de acuerdo? Con 3 más 3.650 por 2,5. Es cierto que no todos los resultados, es decir, no todos los elementos de esta matriz resultante nos van a dar la información que deseamos, solo alguno de ellos, pero también es cierto que nos piden que multipliquemos las matrices. Por lo tanto, yo siempre soy un poco más precavido y para dos cálculos que son, los multiplico, que no pierdo nada y aseguro todos los puntos del examen. ¿De acuerdo? Esto daba 22.175. 22.175. Ok, y lo mismo con la segunda fila, ¿de acuerdo? En este caso, multiplicamos los elementos de la segunda fila por la primera columna. ¿Vale? Esto será 750 por 2, más 800 por 1,5, más 900 por 1. Esto da 3.600. ¿De acuerdo? Y el último elemento, primera, segunda fila de A por segunda columna de B, o sea, 750 por 3,5, más 800 por 3, más 900 por 2,5. Y eso da 7.275. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué elemento de la matriz nos da esa información respecto a los ingresos por la venta de refrescos en los tres meses? Entonces, es el elemento A1, 1, ¿vale? Así es una forma de referirse a los elementos de A matriz, donde el sub 1, ¿vale? Indica la fila y la columna de este elemento. ¿De acuerdo? El primer numerito indica la fila y el segundo a la columna. De manera que estamos hablando del elemento A1, 1, que corresponde al elemento de la primera fila y primera columna. Columna de la matriz resulta. ¿De acuerdo? Entonces, los ingresos, ¿vale? Este, con un valor, ¿no? Este elemento. Valor de 10.550 euros, ¿ok? Por la venta de refrescos. Por otro lado, los ingresos por la venta de aperitivos. Por la venta de aperitivos. Por la venta de aperitivos. Ascienden a 72.000, perdón, 7.275 euros, ¿vale? Y se corresponde, esto ya es más un detalle, no nos lo piden, al elemento A, fila 2, columna 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues esto sería lo que nos pedirían en el primer apartado, ¿de acuerdo? Multiplicar las matrices para obtener estos ingresos y decir cuál es cada. ¿De acuerdo? Quizá aquí no queda muy claro que esto es la matriz, es el resultado de A por B. ¿De acuerdo? Quizá lo podéis intentar indicar. Podéis indicar que esto es la matriz A, que esto es la matriz B y esta es la matriz resultante. O también podéis hacer los cálculos aparte y simplemente poner el resultado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el apartado B, ahora nos piden. que multipliquemos las matrices para obtener los ingresos de ventas totales por meses. Y en qué mes se alcanzó el máximo de ingresos y qué elemento de la matriz nos da esa información. Para obtener los ingresos de ventas totales por meses, tendremos que multiplicar la matriz B por la matriz A. De manera que, si os fijáis, podremos multiplicar la primera fila de la matriz B correspondiente a los precios de junio por la primera columna de la matriz A, que corresponde con las ventas de refrescos y aperitivos en junio. De manera que tendremos los datos de las ventas totales por meses. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso vamos a multiplicar B por A, siguiendo el mismo esquema que antes. ¿De acuerdo? La matriz B, a ver si la tenemos por aquí. Lo voy a volver a copiar por aquí abajo, para tenerlo más a mano. Esto será la matriz B, que es 2, 1,5 y 1, 3,5, 3 y 2,5. Y esto multiplicado por la matriz A, 1,500, 750, 2,600, 800, 3,650 y 900. Multiplicando fila por columna. El resultado, si os fijáis, será una matriz 3 por 3, que tendrá los siguientes valores. 2 por 1.500 más 3,5 por 750, aquí tendremos un 5.625, ¿de acuerdo? 2.600 por 2 más 800 por 3,5, aquí tendremos 800, hay 8.000, tendremos 10.450, por aquí, 10.450, ¿vale? 4.500, por aquí, aquí 6.300, 8.175, 3.375 aquí, 4.600 y 5.900, ¿vale? Como ya hemos hecho, tanto en la parte de tipo test como en el apartado de este problema, hemos visto cómo multiplicar dos matrices, ¿vale? Os lo he recuperado vosotros para que encontréis estos valores, si no os le pasar parte anterior del vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, nos preguntan en qué mes se alcanzó el máximo de ingresos y qué elemento de la matriz nos da esa información. Bien, el mes, aquí, si tenemos en cuenta, como os he comentado, que estamos multiplicando estas matrices, A por B, si os fijáis, este elemento nos da las ventas de julio, ¿vale? Estamos multiplicando la primera fila de la matriz B por la primera columna de A, mientras que julio nos da esa información respecto de las ventas de julio, este elemento de la diagonal, aquí nos habla de julio, ¿de acuerdo? Si os fijáis, para obtener julio, tenemos que multiplicar la fila 2 de la matriz B por la columna 2 de la matriz A, y eso se corresponde a este elemento de aquí. Y agosto se obtiene multiplicando la tercera fila de la matriz B por la tercera columna de la matriz A, y eso se corresponde con este elemento de aquí, ¿vale? Y en el problema anterior también, la información respecto a los ingresos la obteníamos en la diagonal. Fijaros que primeramente teníamos 10.550 por la venta de refrescos y el otro número de la diagonal principal era la venta de aperitivos, ¿vale? En este caso también será la diagonal y se referirá a los ingresos de ventas totales por mes, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿En qué mes alcanzó el máximo? Pues el máximo, nos pedían el máximo de ingresos, de ingresos, se alcanzó en julio. Con un valor De 6.300 euros Esa información viene dada Nos la da El elemento A2 De la matriz resultante ¿Vale? De acuerdo Es decir, ¿no? Este elemento El elemento correspondiente a la segunda fila y segunda columna A la segunda fila Y segunda columna Perfecto Muy bien Vale, importante Fijaos que nos piden mucho ¿Qué elemento nos da esa información? ¿Vale? Lo que requieren Todo el mundo podía conseguir fácilmente los ingresos máximos por los meses Pero lo que quiere es que lo hagáis en forma de matrices y que sepáis identificar cuáles son los elementos que nos interesan ¿De acuerdo? Y en el apartado C Que nos preguntan ¿Cuántos fueron los ingresos totales en los tres meses? Pues estos ingresos Este apartado C Lo podemos obtener de dos formas ¿Vale? Los ingresos totales Bien los podemos obtener sumando los elementos de la diagonal principal de esta matriz Que hemos calculado en el apartado B Que serían los ingresos por meses O bien los podemos obtener sumando los elementos de la diagonal principal de la matriz que hemos calculado en A Donde tenemos los ingresos en función de la venta de refrescos y de la venta de aperitivos Y si lo comprobáis ambos os darán lo mismo ¿Vale? Los ingresos totales Los podemos conseguir Más Sí 300 Más 5.900 Y nos da 17.825 euros ¿De acuerdo? Y si lo probáis Con los dos elementos que os he dicho de la matriz que hemos calculado en el apartado A Os daría lo mismo ¿Vale? Perfecto Bueno Pues esto sería el problema 1 Vamos a ver cómo sería el problema 2 El segundo problema Era un poco Un poco Rebuscado Podríamos decir No es Una resolución muy difícil Muy larga, perdón Pero sí que un poco Complicada Entonces Nos dicen que encontremos la función Cuya segunda derivada es menos 12x Y cuya gráfica presenta un mínimo en el punto menos 2, 0 Entonces Teniendo en cuenta Que la condición de un mínimo Es que la derivada en ese punto sea 0 Vamos a hacer primero una integración por partes Es decir En varias fases ¿Vale? Primero Vamos a pasar de esta segunda derivada La vamos a integrar Para conseguir La primera derivada de esta función ¿Vale? Esto se trata De una derivada De una integral Inmediata Donde vamos a elevar A 2 No vamos a sumar un número A esta x A su exponente Y vamos a dividir Todo esto Por el mismo valor del exponente ¿De acuerdo? Y a esto siempre Hay que sumarle una constante Una constante de integración De manera Que esto nos quedará Menos 6x al cuadrado Más la constante de integración ¿De acuerdo? Entonces Sabiendo ahora Que esta Primera derivada De esta función que buscamos Es menos 6x al cuadrado Más la constante Y sabiendo Que hay un mínimo ¿Vale? Sabiendo Que existe Un mínimo En x igual a menos 2 ¿Vale? Significa Que la derivada Cuando la x valga menos 2 Tiene que ser 0 Esto es una condición De los extremos relativos De los máximos Y los mínimos La derivada En un máximo Y un mínimo Es 0 Su valor De manera que Cuando sustituyamos Este menos 2 En la derivada Nos tiene que dar 0 ¿De acuerdo? Menos 6x al cuadrado Menos 2 elevado Menos 2 elevado A 2 Toda 4 Lo que aquí tenemos Es menos 24 Más c Igual a 0 De manera Que obtenemos Que c Es igual a 24 ¿Vale? De esta manera De esta manera Hemos encontrado Cuánto tiene que valer Esta constante Integración Para que esta función Cumpla Con este mínimo En x igual a menos 2 ¿De acuerdo? Muy importante Acordaros Condición de un mínimo Que su derivada Sea 0 Con condición De un extremo Relativo Que incluye Los máximos Es que Su derivada Es igual a 0 Muy importante Esto ¿De acuerdo? Muy bien Ahora ¿Qué sabemos? Que la derivada De esta función Es Menos 6x cuadrado Más 24 Vamos a integrarla Para encontrar La primitiva Original ¿De acuerdo? Entonces La integral De este Menos 6x al cuadrado Más 24 Nunca os dejéis El diferencial de x En las integrales Menos 6x X al cuadrado Integral inmediata Sumamos Un número Al exponente El menos 6 Se queda Igual donde estaba Y lo dividimos Por Este exponente Que nos queda ¿No? También sumándole Un número Al exponente Anterior 3 ¿Vale? Acordaros que las potencias La integral De estas potencias Es X elevado a n Más 1 Entre n Más 1 Es lo que estamos aplicando Aquí ¿De acuerdo? Y La integral De 24 Es 24x Y hay que ponerle Otra constante De integración K Simplificamos esto Nos quedan Menos 2x A a 3 Más 24x Más K Muy bien ¿Qué debemos hacer ahora? Sabiendo que ahora La función Tiene esta forma ¿Vale? Sabiendo Que F de x Es igual a Menos 2x A a 3 Más 24x Más K Y que la función Pasa por el punto Menos 2, 0 ¿Vale? Sabemos que tiene un mínimo ahí La condición del mínimo La hemos usado Con la derivada Lo otro que nos interesa Es que pasa por este punto Sea un mínimo O no ¿Vale? Lo importante es Que por este punto La función Pasa ¿De acuerdo? Entonces Esto lo que nos viene a decir Es que Cuando la x Baja menos 2 La imagen de la función Será igual a 0 ¿De acuerdo? Por lo que Menos 2 Por Menos 2 Elevado a 3 Más 24 Por Menos 2 Más K Tiene que ser igual a 0 ¿De acuerdo? Muy bien De aquí Podemos aislar K Teniendo en cuenta Que esto nos queda 16 Menos 48 Más K Igual a 0 Nos queda que la K Es igual a 32 ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y esta constante Nos permite Que la función Pase por este punto Que coincide con el mínimo ¿De acuerdo? Pero lo importante es Que la condición Del mínimo La usamos En la derivada Haciendo que Sea 0 Porque es Una de las condiciones De que sea un extremo Relativo Y luego El punto Por donde pasa Esta función Lo usamos Para determinar La constante De la primitiva De la función Original ¿De acuerdo? Entonces El resultado Que nos piden Es que La función Con un mínimo En el punto Menos 2 0 Y con la Esa segunda derivada Es Menos 2XA3 Más 24X Más 32 ¿De acuerdo? Perfecto Muy bien Y así Marcadito Para que se vea bien claro Vuestro resultado Bien Ya para acabar Con la corrección De este examen Vamos a ver El problema 3 De probabilidad ¿De acuerdo? Muy bien Entonces Este problema 3 Nos dice Que se dispone De un dado Tetraédrico Trucado Con cuatro caras Con puntuaciones 1, 2, 3, 4 De modo que Es un dado un poco extraño Con cuatro caras De modo que La probabilidad De sacar un 4 Es cuatro veces La probabilidad De sacar un 1 La probabilidad De sacar un 3 Es tres veces La probabilidad De sacar un 1 Y la probabilidad De sacar un 2 Es dos veces La probabilidad De sacar un 1 ¿De acuerdo? También nos explica Que disponemos De dos urnas Donde en una urna Tenemos una bola roja Y dos verdes Y en la otra Dos bolas rojas Y tres verdes ¿Vale? Vamos a lanzar el dado Y si sale un número par Vamos a extraer Una bola de la urna Uno Mientras que si salen par Extraeremos Una bola de la urna Dos Sabido esto Nos piden Que primero Determinemos Las probabilidades De los sucesos Elementales Que se presentan Al lanzar el dado De cuatro caras Bien Lo que nos están pidiendo Los sucesos Elementales Son La probabilidad De obtener un 1 La probabilidad De obtener un 2 Un 3 O un 4 Al lanzar el dado ¿Vale? Entonces Buscamos La probabilidad De 1 Solo para informar De que estamos buscando Probabilidad De 2 Probabilidad De 3 Y Probabilidad De 4 ¿De acuerdo? Entonces Sabiendo Que el espacio muestral El espacio muestral Del dado Es 1 2 3 4 Acordaros Que el espacio muestral Son Son Los posibles Resultados De un experimento ¿De acuerdo? Entonces En este dado Al tirarlo Las posibilidades Que tenemos Es que salga Un 1 Un 2 Un 3 O un 4 Eso es el espacio muestral De este dado ¿De acuerdo? Entonces Según la axiomática De Kolmogorov Kolmogorov Sabemos Que la probabilidad De un espacio muestral Es 1 Es la probabilidad total ¿Vale? Es lógico que va a suceder Uno de los posibles resultados ¿De acuerdo? Entonces Este espacio muestral Esta probabilidad De espacio muestral Está formado ¿De acuerdo? Probabilidad de E Está formado por la suma De las probabilidades De los distintos sucesos elementales Y esto va a ser igual a 1 ¿Vale? Y aquí es la probabilidad total ¿De acuerdo? Es decir Las probabilidades De cada posibilidad Del aspecto de este dado Su suma Va a dar 1 Que es la probabilidad total Es lógico que Uno de los Una de las cuatro caras No va a salir Entonces La suma de las cuatro Tiene que dar 1 Entonces Sabiendo Las condiciones Que nos dan En el enunciado Podemos Calcular Estas probabilidades Sabiendo que La probabilidad De sacar un 2 Es dos veces La probabilidad De sacar un 1 La probabilidad De sacar un 3 Es tres veces La probabilidad De sacar un 1 Y la probabilidad Es cuatro veces La probabilidad De sacar un 1 Y todo esto Tiene que dar El total ¿De acuerdo? Sumamos esto Cuatro más tres Son siete Más dos nueve Más uno diez Por lo que diez veces La probabilidad De sacar un 1 Es igual a uno Entonces lo obtenemos Entonces lo obtenemos Entonces La probabilidad De sacar Un 1 En este dado Trucado Es un décimo ¿De acuerdo? La probabilidad De sacar un 2 Es dos veces La probabilidad De sacar un 1 Por lo que será Dos décimos Que también Lo podemos Simplificar A un quinto La probabilidad De sacar un 3 Será Tres veces La probabilidad De sacar un 1 Por lo que será Tres décimos Y la probabilidad De sacar un 4 Será Cuatro veces La probabilidad De sacar Un 1 Por lo que será Cuatro Partido Por diez Y eso Lo podemos simplificar En dos quintos ¿De acuerdo? Entonces Esto Era lo que nos pedía Las probabilidades De los sucesos Elementales De este dado ¿De acuerdo? Aquí he pasado Muy justo Hacerle un sombrerito Aquí Para que quepa bien Este 3 Este 1 También Que se vea Esto bien ¿De acuerdo? Perfecto Entonces Importante Que os ha salido En varias partes Del examen Que la probabilidad De un espacio Muestral Es 1 ¿Vale? Es decir La probabilidad De todos Los posibles Sucesos Sumados Es la probabilidad Total Es la máxima Probabilidad Es que va a suceder Seguro Seguro Que si lanzo Un dado Voy a sacar Un 1 O un 2 O un 3 O un 4 Si sumo Todas sus posibilidades Me va a dar Este 1 Esta probabilidad Total ¿De acuerdo? Muy bien Entonces Para el apartado B Nos dicen Que Voy a borrar Esto un momentito Y nos va a quedar Solo con las probabilidades De abajo Que son las que Nos van a interesar Para Este ejercicio Muy bien Entonces Nos dicen En el apartado B Que lanzamos Un dado Y a continuación Extraemos Una bola De la urna Que corresponda Haya la probabilidad De que sea De color Verde ¿De acuerdo? Entonces Si definimos Distintos sucesos ¿Vale? Podemos definir Por ejemplo V Que la bola Extraída Sea verde Sea verde Vamos a definir También Q sub 1 Que podría ser Extraer Una bola De la urna 1 Y U sub 2 Que podría ser Extraer Una bola De la urna 2 Ya sabéis Que aquí En probabilidad Cada maestrillo Tiene su truquillo Y cada uno Lo hace un poco Distinto Esto de los sucesos Ok Yo Lo hago a mi forma Y sin problema Entonces Si os acordáis Del teorema De la probabilidad Total La probabilidad De obtener Una pelota Verde Será La probabilidad De que Extraigamos Una pelota Una bola De la urna 1 Por la probabilidad De que Esta bola De la urna 1 Sea verde De acuerdo Más El otro Posible suceso Que será Que Extraigamos Una bola De la urna 2 Y Esta pelota Que extraigamos Sea verde Por tanto La probabilidad Que sea verde Sabiendo Que Es una pelota Que Proviene De la urna 2 De acuerdo Entonces Bueno Voy a hablar Esto Si no Me voy a quedar Sin espacio Ya nos acordamos De estas probabilidades ¿Cuál es La probabilidad De extraer Una pelota De la urna 1? Pues Según el enunciado Vamos a extraer Una bola De la urna 1 Si sacamos Un número Par En el dado Por lo tanto Si Obtenemos Un 2 O un 4 Por lo que La probabilidad De sacar Una pelota De la urna 1 Será La suma De la probabilidad De sacar Un 2 Más la probabilidad De sacar Un 4 En el dado Y Eso era La probabilidad De un quinto Más Dos quintos Lo que vendrá A ser Tres quintos ¿De acuerdo? Por otro lado La probabilidad De extraer Una bola De la urna 2 Será la probabilidad De sacar Un número Impar Por lo tanto La probabilidad De sacar El 1 En el dado Más la probabilidad De sacar Un 3 ¿Vale? Esto También lo Podríamos calcular Como 1 Menos La probabilidad De sacar Una bola De la urna 1 ¿No? Es decir Lógicamente Vamos a sacar Una bola De alguna De las dos urnas Por lo tanto Si no es De la urna 1 Será de la urna 2 Entre ambas Probabilidades Tienen que dar 1 Son las dos Únicas opciones Que tenemos Por lo que Esto Será 1 Menos Tres quintos Que es igual A Dos quintos ¿De acuerdo? Si lo hacéis Con la probabilidad De 1 Más la probabilidad De 3 Será Un décimo Más Tres décimos Que es lo mismo Que dos quintos ¿Vale? Finalmente La probabilidad De sacar Una bola verde Sabiendo Que es de la urna 1 Con la condición Que sea de la urna 1 En este caso Podremos aplicar La regla De la plas ¿De acuerdo? Que si os acordáis Nos dice Que la probabilidad De un suceso Es el número De casos Favorables Entre el número De casos Totales Es cierto Que tenemos Una fórmula Para calcular Las probabilidades Condicionadas Pero Pero En este caso Si lo hacemos Con la fórmula No os va a dar Lo mismo Que si lo hacemos Con La simple regla De la plas ¿Vale? Ya sabemos Que estamos Que estamos En la urna 1 Nos suponemos ¿No? Estamos en ese Caso Y dentro De ese caso Tenemos que Hay dos Pelotas verdes En esta urna Por tres Pelotas totales Porque hay una Pelota roja Y esa será La probabilidad De sacar Una pelota verde Sabiendo Que estoy Cogiendo En la urna 1 ¿Vale? Y la probabilidad De sacar Una pelota verde Sabiendo Que estoy Cogiendo Una pelota De la urna 2 Aplicando Esto mismo Tenemos Que en la urna 2 Hay un total De cinco Bolas Y tres De ellas Son verdes Por lo que Esto será Tres Quintos ¿De acuerdo? Dicho Todo esto La probabilidad De obtener Una bola Verde De cualquiera De las dos Urnas Será La multiplicación De tres Quintos Que es la Probabilidad De obtener Una bola De la urna 1 Por La probabilidad Que sea Una pelota Verde Con la condición Que sea De la urna 1 Que es Dos tercios Más La probabilidad De coger Una bola De la urna 2 Dos quintos Por la probabilidad Que sea Verde En esta urna Dos Tres quintos Y esto Si lo multiplicáis Nos da Tres quintos Por dos tercios Más Dos quintos Por tres quintos Dieciséis Entre veinticinco Ok Que es 0,64 Vale Y esto sería La probabilidad De extraer Una bola Verde Muy bien Este problema Esta parte B Lo podríais Haber hecho También como Un diagrama Árbol Quizá Para algunos Nos es más cómodo Teniendo en cuenta Que teníamos Una urna 1 Voy a hacer esto Un poco más grande Teniendo en cuenta Teníamos Una urna 1 Y una urna 2 De acuerdo Y en cada urna Teníamos Unas bolas verdes Y unas bolas rojas Vale Verde Y roja Y Había que tener en cuenta Que probabilidad Tenemos De sacar Una bola De la urna 1 Eso no ha cambiado Era la probabilidad De sacar Un número impar En el dado Y era Tres quintos Ok Y de obtener Una pelota De extraer Una bola De la urna 2 Era dos quintos Sacar un número Impar En el dado Y dentro De esta urna 1 Lo que hemos comentado Tenemos Una pelota roja Y dos verdes Por lo tanto Habiendo un total De tres pelotas En la urna Dos son verdes La probabilidad De sacar Una bola verde Sería dos tercios Y En este caso Una roja Sería un tercio Y en la urna 2 Hay cinco bolas En total Tres son verdes Por lo que La probabilidad De sacar Al verde Sería tres quintos Y de sacar roja Sería dos quintos Entonces La probabilidad De obtener Una bola verde Sería la probabilidad De esta primera rama Del árbol Más la probabilidad De esta segunda rama Del árbol ¿De acuerdo? Sería la probabilidad De uno No os confundáis Con las probabilidades De uno y de dos Del apartado Anterior Y sería el mismo cálculo Y sería el mismo cálculo Que hemos realizado Ahora La probabilidad De uno Sería este Tres quintos La probabilidad De extraer Una bola De la urna Uno Por el dos tercios Más la rama Y mucho ánimo Con todo lo que tengáis Un saludo Y un abrazo fuerte De todo el equipo De PCE Mucho ánimo Y que os vean muy bien Todos los exámenes Hasta la próxima Gracias por ver el video.